Trini nos recibe en su casa de mantilla, en plena faena, frente a su máquina de coser. A sus 102 años de vida, exhibe una memoria envidiable y deseos de aportar a todas las tareas del país, como lo hizo desde los años fundacionales de la Federación de Mujeres Cubanas. Estuve trabajando para los talleres de la Federación con el Poder Popular, desde que se abrieron los talleres hasta que se los cerraron, desde el inicio, desde el año 61. Trabajé voluntario en el Hospital de Palma Soriano, haciendo guardia de noche. ¿Y usted qué aportó a la Federación de Mujeres Cubanas? Bueno, lo que necesitaron, porque sabía, como ahora mismo, todo el mundo sabe que somos revolucionarios. Lo que se tenga que aportar se hacía. ¿Y mi familia? Toda. El proyecto Cristal agrupa a 10 mujeres con más de 100 años de vida y cuenta con el apoyo permanente de la comunidad, salud pública y la FMC. Para que tenga un estado mental ubicado en el tiempo y en el espacio, se le dan orientaciones, se le da apoyo, cuando tienen alguna necesidad por alguna enfermedad, se le apoya a través del médico de familia, del clínico. Ellas han sentido apoyo, alegría, estimulación y preocupación. Mucha preocupación de cada problemática de ellos. La más longeva del proyecto Cristal, Julia Martínez Moya, con 107 años de edad, nos cuenta cuánto aportó a la lucha clandestina, a la FMC y a la revolución. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.